Cada día va en aumento, va en forma exponencial, esto se va multiplicando, sobre todo porque están llegando ya los mandos de salud y está tocando eso que nos va a generar muchos inconvenientes. Los contagios no son internamente, no son dentro del hospital, sino que se generan contactos estrechos fuera del ámbito del trabajo. Ese foco fue muy intenso en la zona donde estuvieron en su grupo familiar y realmente encima con patologías preexistentes, que a veces por ahí no son bien controladas y la verdad que fue fulminante. Hay gente que todavía interpreta o lo toma como que esto no es nada, como que es un refrio, es complicado, es muy difícil hacerle entender lo grave que es esto. Una familia tradicional de Comodoro, del barrio Jorge Ñubero, barrio obviamente donde yo me crecí. Y vivíamos calle de por medio, ellos eran Romina, la más chica, Graciela, Esther, Luisa y Richard y Juan. Esos eran los hijos de la familia Cedrón y obviamente estaba Carmen y el marido. Como todos ya saben, falleció Luisa ayer a la tarde, creíamos que iba a salir de esta porque venía mejorando. Bueno, queda Juan ahora, una familia solidaria, buena, buenos, ellos todos, qué sé yo. La verdad que sinceramente es dolorosísimo lo que le está pasando a ellos después de haberse juntado, que era una reunión, fue familiar y bueno, allí fue el contagio masivo de la familia. La verdad que no hay forma, no hay palabras porque es una familia totalmente abatida por esto que nos está pasando, que nos está atravesando a todos, a todos, a todos. Pero en Comodoro Rivadavia estamos bastante complicados con esta situación.